Hola, soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, escorpión, esta semana vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles que tienen para ti. Vamos a barajear muy bien este tarot. Y te dicen los ángeles para esta semana vas a estar en un periodo de abundancia. Esta semana vas a ser una persona abundante, vas a ser una persona que va a tener el éxito, que va a tener la prosperidad en su vida. Así que aprovechate de esta muy buena racha que vas a tener a lo largo de esta semana para que de ahí en adelante cierres con éxito y con prosperidad este año. Vamos a ver en el trabajo qué es lo que te dice este ángel de la abundancia. Vamos a barajear un poco el tarot. Mira, salen volando las cartas. Eso es algo muy bueno porque vienen con mucha energía esta semana. Tienes mucha, mucha energía de éxito y de prosperidad. Seguro estoy. Vamos a ver. Aquí te dice que viene el éxito. Como te lo decía, ahí está el éxito. Perfecto. Aquí en el trabajo te dice esta semana en tu prosperidad, te dice el tarot, que ha llegado el momento de que disfrutes todo lo que tú has ido cosechando, todo lo que tú has logrado para lo que tú has trabajado. Las cosas se van a ir dando a lo largo de esta semana en tu negocio. Tienes un negocio de éxito y de prosperidad. Aquí únicamente ten cuidado con uno de tus empleados, que es el que más trabajo te cuesta estarlo educando o estarlo preparando. Aquí yo creo que ya llegó el momento de darle las gracias, de decirle que ya no participe más contigo y que saques a esa energía negativa porque aparte te está robando dinero de tu negocio. Ten mucho cuidado con la caja. Ten mucho cuidado con las finanzas porque sí, tu negocio es muy próspero, tu negocio es muy exitoso, pero estas actitudes no deben de suceder de una persona y menos a una persona que le has dado toda la confianza. Tú ya sabes quién es porque ya te has dado cuenta, así que ya no hay nada que confirmar. Tú mismo te has dado cuenta de esta persona que está en tu negocio únicamente tratando de sacar provecho a beneficio o a costa tuya. En tu trabajo te dice el universo que viene una oportunidad nueva, viene un cambio laboral. Date la oportunidad de experimentar, de agradecer ese nuevo cambio desde la perspectiva del cambio laboral, desde el momento en el que vas a salir de la empresa. Agradecele a tu poder superior que te dio la oportunidad de conocer ese lugar que te permitió crecer, obtener experiencia laboral y ahora te está llevando a un lugar mejor. Así que evita cometer los mismos errores que cometías de acá, de llegar tarde, de ser impuntual. Evita cometer esos errores acá porque si no, entonces también te van a dar las gracias. Ok. Vamos ahora en el amor. Vamos a ver qué es lo que nos dice en el amor el tarot. Aquí te dice el universo no pelees por alguien que no quiere estar en tu vida. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de tener, no te sientes seguro, no puedes iniciar una relación cuando todavía no terminas de tajo la relación pasada porque lo que estás haciendo es que estás conociendo a una nueva persona pero sigues estando en contacto, en comunicación y en movimientos energéticos con tu relación pasada. Aunque en tu relación anterior ya se dijeron, ya terminamos, ya se acabó todo. Sí, pero aún siguen en comunicación, se siguen mandando mensajes, que se han tenido la intención de verse, de volverse a reunir, pero tú ya estás conociendo una nueva relación. Aquí yo lo único que te digo es no juegues con las emociones de los demás porque en su momento jugaron contigo y acuérdate lo que tú sentiste. Así que ya corta esa energía negativa que has ido arrastrando en relación tras relación. De hecho, esta relación comenzó aún estando en la otra relación y por eso terminaron o por eso se terminó la relación anterior. Así que ten mucho cuidado de cómo te vas conduciendo en la vida porque acuérdate que todo lo que tú haces se te regresa multiplicado 70 veces 7, ¿ok? Si ya te encuentras en un estado de matrimonio compartiendo tu vida con alguien, aquí lo único que te dice el universo ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Habla, expresa lo que no te gusta, lo que no te parece. La relación no está tan deteriorada como tú lo crees. Aquí lo único que hace falta es la comunicación, entablar un verdadero canal de comunicación para que tengan la confianza de decir lo que necesitan en el aspecto emocional, en el aspecto material, en el aspecto social y en el aspecto sexual. Así que platica con tu pareja, date la oportunidad de tener esa muy buena experiencia y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, disfruta este momento. No quiere decir que andes buscando con quién estar porque estás saliendo a la calle o vas a una fiesta y ya te ves regresando o saliendo del antro o saliendo de la fiesta con una persona. No, cada que vayas a algún lugar o cada que salgas de tu casa no tienes que estar viendo quién te vio, a quién le gustaste, con quién sí puedes estar, con quién no. No, 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 no. Eso nos está hablando de una urgencia de tu parte. Y no es así. Date cuenta que eres una persona muy, muy abundante. Eres una persona que llama mucho la atención. Eres una persona muy inteligente. Eres una persona que tiene ese don de convencimiento. Sabe hablar, sabe expresarse hacia los demás y por eso puedes tener a quien tú quieras a tus pies, en tus manos o en tu vida. Así que hoy es tiempo de que realmente empieces a limpiar esas energías negativas. Date un tiempo para ti. Vete a un spa. Vete a hacer ejercicio. Ve de vacaciones. Renuévate para que cuando regreses el universo diga Ok, ya es momento de ponerle nuevamente a alguien en su vida y comiences a poder vivir una nueva relación. Pero mientras, disfruta. Disfruta lo que tienes y disfruta lo que hay en tu vida. Ok, y en la salud. Aquí nos dice el universo que viene saliendo de una racha de salud muy negativa. Estás obteniendo una sanación. A lo largo de esta semana vas a quedar completamente sanado o sanada. Si estás en un hospital vas a salir. Te van a dar esa alta que has estado esperando. De aquí en adelante depende de ti que sigas las indicaciones del médico al pie de la letra. Si eres una persona que si te dicen a las 12 tú vas tomando tu medicamento a las 2. Si te dicen a las 3 vas tomando tu medicamento a las 6. Entonces, pues por eso no hay un cambio y por eso son tus recaídas. Así que si quieres empezar a sanar, número 1, sigue al pie de la letra las indicaciones espirituales que te están diciendo los médicos. Porque aunque no lo creas, Dios habla por medio de esos seres médicos, por esa gente que estudió el cuerpo humano y saben por qué te lo están diciendo. Entonces, déjate guiar por las opiniones, déjate guiar por tu médico, por el tratamiento que se te está dando y vas a ver cómo a lo largo de esta semana vas a estar perfectamente curado, sano, sana y en tu casa disfrutando nuevamente de tu familia. Aquí te dice el universo que ha salido de esa enfermedad, ha salido triunfante de esa mala racha. Cuida tu cuerpo, cuida tus emociones. Recuerda que la raíz de las enfermedades son las emociones malencausadas en nuestras vidas. Así que no permitas que ninguna emoción sea tan grande para enfermarte, para enfermar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. ¿Ok? Así que esta semana disfruta de la salud, disfruta del amor de Dios que te está dando una nueva oportunidad de vida. En tu suerte, tu día de éxito y prosperidad es el día viernes. Tu número de la suerte es el 10 y el color que te va a ayudar a restaurar ese chakra del corazón es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.